La, 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 la... Antes de las guerras podría regresar, volver a sus casas, volver a empezar Una vida nueva todo quedó atrás, una vida nueva todo quedó atrás La, 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 la... Antes de las guerras podría regresar, volver a tu casa, volver a empezar Una vida nueva todo quedó atrás, una vida nueva todo quedó atrás La, 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 la... El so mes ya, el so mes ya El so mes ya, el so mes ya El so mes ya, el so mes ya